aquellos que ignoran la gracia de dios romanos capítulo 2 verso 1 al 16 por eso eres inexcusable hombre tú que juzgas quienquiera que seas porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo pues tú que juzgas hace lo mismo pero sabemos que el juicio de dios contra los que practican tales cosas es según verdad y tú hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y hace lo mismo piensas que escaparás del juicio de dios o menosprecia la riqueza de su benignidad paciencia y generosidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo al ser humano que hace lo malo sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego en cambio gloria honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío en primer lugar y también al griego porque para dios no haya sección de personas pues todos los que sin la ley han pecado sin la ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados pues no sólo los oídores de la ley son los justos ante dios sino los que obedecen la ley serán justificados cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que dios juzgará por medio de jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que dios juzgará por medio de jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio los legalistas siempre juzgan a otra gente mientras que ellos no son capaces de guardar la ley vamos a hablar de la ley el apóstol pablo dijo a los judíos que se apoyaban en la ley por eso eres inexcusable hombre tú que juzgas quienquiera que seas porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo pues tú que juzgas hace lo mismo pero sabemos que el juicio de dios contra los que practican tales cosas es según la verdad y tú hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y hace lo mismo piensas que escapará del juicio de dios romanos capítulo 2 verso 1 al 3 los legalistas piensan que honran a dios correctamente esta clase de gente no cree en dios con sus corazones sino con su falso orgullo que está basado en sus propias obras a esta gente les gusta juzgar a otros y son buenos para hacerlo sin embargo mientras juzgan a otros con las palabras de dios no se dan cuenta de que ellos son exactamente iguales a aquellos que están siendo criticados y que cometen los mismos errores por ejemplo no guardan el día santo del señor aunque le dicen a otros que lo guarden de acuerdo a los mandamientos de dios le dicen a otros que obedezcan y guarden la ley pero ellos mismos no la guardan el apóstol pablo le dijo a esta clase de gente y tú hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y hace lo mismo piensas que escaparás del juicio de dios romanos capítulo 2 versículo 3 los legalistas no pueden ser salvados por dios la ley nunca podrá liberarnos así que dios nos juzgará si nuestras vidas religiosas están basadas en la ley las vidas legalistas causan la ira de dios aquellos que no han sido salvados tienen una fe legalista ellos les dicen a otros que vivan de cierta manera de acuerdo a la ley pero no deberían decir tales cosas en estos días hace mucho tiempo la mayoría de los cristianos en nuestro país solían ser así ministerios legalistas solían reprender a las mujeres que usaban permanentes en su cabello diciendo que se irán al infierno si estábamos bajo la instrucción de ministros que enseñaban a los miembros de la iglesia en las obras de la ley de esta manera seguramente creíamos que aquellas que usaran un permanente en el cabello automáticamente irían al infierno esto fue algo que sucedió hace sólo 15 a 20 años atrás si una mujer usaba lápiz labial quería decir que ella sería enviada al purgatorio bajo la instrucción de tales ministros estas personas eran legalistas físicamente parecían ser santos delante de dios enseñando a la gente a no usar lápiz labial o usar permanentes en el cabello a caminar pausadamente ya no comprar ni vender ningún bien esto legalista le decían los creyentes qué cosas estaban bien y cuál es mal ante la vista de las palabras de dios mientras que ellos eran unos hipócritas los judíos eran así los judíos eran así juzgaban a los gentiles con la ley diciendo cosas como ellos no conocen a dios y sirven a los ídolos están condenados al infierno y son gente salvaje sin embargo ellos mismos amaban las cosas materiales de este mundo junto con dioses extranjeros más que a dios por eso eres inexcusable hombre tú que juzgas quienquiera que seas porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo pues tú que juzgas hace lo mismo los judíos juzgaban a otro de acuerdo a la ley pero nunca seguían sus propias enseñanzas aún más aquellos que no creen en la justicia de dios o tienen la salvación de jesús en sus corazones piensan que viven exactamente de acuerdo a la palabra de dios pero son igual que los judíos los legalistas serán juzgados aquí la gente de las generaciones más jóvenes probablemente nunca han llevado una vida religiosa de esta manera sin embargo aquellos de las generaciones anteriores probablemente han oído los sermones basados en la ley los ministros solían regañar a aquellos que usaban permanentes en el cabello sólo porque se veía impúdico los ministros no pueden hacer estas cosas en la actualidad hace mucho tiempo llegó a ser el blanco de la crítica el decir cosas como los justos o ser totalmente santificado aunque en la actualidad mucha gente usa la expresión los justos esto quiere decir que la cristiandad ha cambiado los falsos maestros no pueden decir mentiras al azar porque aún sus congregaciones han sido liberadas con el verdadero evangelio a través de libros y por lo tanto no pueden hallar a sus oyentes sin razón lo más importante que hay que saber es que los legalistas que ignoran la perfecta salvación de jesucristo y que han vivido vidas religiosas de acuerdo a la ley serán juzgados ante dios el versículo 4 habla acerca del juicio de dios leamos lo o menosprecia la riqueza de su venenidad paciencia y generosidad ignorando que su venenidad te guía al arrepentimiento dios juzgará a los legalistas hermanos la fe legalista se opone a dios los legalistas se oponen al amor de dios con criterios basados en sus propias obras los legalistas ignoran el evangelio de la salvación que afirma que dios ha perdonado todos sus pecados e iniquidades a través de las riquezas de su benignidad paciencia y generosidad aquellos que viven vidas religiosas de acuerdo a la ley serán juzgados ante dios sin embargo mucha gente vive sus vidas religiosas de acuerdo a la ley ante la presencia de dios no debemos pensar estamos exentos de su juicio porque hemos sido salvados el apóstol pablo dijo que los legalistas no podrían ser salvos en lugar de eso perecerían y serían juzgados debemos saber qué clase de gente vive vidas religiosas de acuerdo a la ley para que podamos hacer un plan y llevarles el evangelio existen muchos legalistas en el mundo incluyendo a los judíos el apóstol pablo no solamente habló del hecho de que jesús lavó todos los pecados del mundo también él habló acerca de la gente que lleva vidas religiosas dentro de la ley como los judíos se oponen a dios y serán juzgados ignoran el amor de dios a través del cual él mostró compasión hacia nosotros ignoran el evangelio de la remisión de pecados el cual afirma que dios ha borrado todos los pecados del mundo porque fuimos dignos de compasión a sus ojos acaso no hay muchos legalistas alrededor de nosotros que llevan vidas así existen muchos legalistas que creen que dios no tiene misericordia por este mundo y que él no lavó todos nuestros pecados a pesar de esto existen muchos que aceptan el amor de dios y que están llamados a ser los justos ante él también existen aquellos legalistas que ignoran su justicia y desprecian la salvación de dios con sus propios pensamientos aún en este mismo instante los primeros son una gran mayoría y miran fríamente a los últimos quiero que sepas que existe mucha gente alrededor tuyo que ignoran la riqueza de la benignidad la paciencia y la generosidad de dios así como lo hicieron los judíos es verdad o falso si existe mucha gente así un legalista desprecia a otros delante de dios que desprecian los legalistas la perfecta salvación de dios muchísima gente que está viviendo en este mundo desprecia el hecho que jesús es el hijo de dios incluyendo los judíos los judíos son la gente de israel ellos dicen cómo es que él es el hijo de dios él es sólo uno de los profetas reconocen a jesús sólo hasta ese punto los israelitas despreciaron al hijo de dios y le golpearon la mejilla de jesús con sus manos diciendo habla semado mateo capítulo 26 versos 65 ellos también lo desprecian ahora los judíos desprecian a dios porque no creen en su hijo se entiende que los israelitas no hicieron caso a jesús porque no creían en él sin embargo entre los gentiles que es lo que los legalistas desprecian ellos desprecian el amor y la justicia de dios los legalistas viven basados en sus propias obras en una denominación legalista los legalistas enseñan a sus seguidores a poner la mejilla izquierda después de haber sido golpeados en la mejilla derecha nunca deben enojarse también son instruidos en cómo deben predicar la doctrina cómo caminar cómo sonreír y así sucesivamente piensan que saben todo acerca de las escrituras e insisten en que su pecado original fue perdonado pero reciben el perdón de los pecados cotidianos ofreciendo oraciones de arrepentimiento cada día algo parecido a esto es también una fe basada sobre la ley estas cosas también hacen que la gente desprecie las riquezas del amor y de la salvación de dios dicen estás tan orgulloso de decir que estás limpio de pecado que eres justo y de que has recibido el perdón de los pecados creyendo que jesús la voz todos piensan que dios los llama a ser justos aún si ellos no son justos en la realidad todos los legalistas creen estas doctrinas cristianas falsas por lo tanto debemos de mantenernos lejos de tales legalistas después de creer en jesús es legalista recibir el perdón de los pecados cotidianos a través de oraciones de arrepentimiento o no lo es si lo es si si lo es se deriva de la ley de las obras o no si si lo hace esto no es de la fe la gente que declara que ellos viven por las obras de la palabra son legalistas existe un sinnúmero de gente así alrededor de nosotros el apóstol pablo recibió la total remisión de pecados sólo por creer en jesucristo sin embargo los legalistas quienes creían en en el antiguo testamento de acuerdo a la ley creían en el judaísmo acaso fueron aquellos una de estas personas que llegaron a ser legalistas o no ellos fueron los que seguían la ley enseñando obras externas tales como caminar lo que uno debe o no hacer por lo tanto el apóstol pablo acusó a esta gente en tonos mordaces esto lo hizo de la mejor forma la cristiandad de hoy también lleva vidas legalistas de acuerdo a la ley ellos creen que aunque están justificados por fe sus pecados son perdonados diariamente cuando ofrecen oraciones de arrepentimiento por sus pecados son legalistas y su fe es de la ley muchos pastores son buenos predicando dicen somos salvos por fe sin embargo ellos dicen al final pero debemos confesar con lo que hemos pecado y arrepentirse estos pastores son legalistas dependen en sus obras propias para su salvación mientras que no creen en jesucristo éramos legalistas cuando fuimos salvados si lo éramos antes de nacer de nuevo pensábamos que el hacer buenas obras no salvaría existe mucha gente en este mundo que piensa así dios les dice que se arrepientan así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempo de consuelo hechos capítulo 3 verso 19 sin embargo esta gente no se arrepiente que necios son así el apóstol pablo habla a los necios una vez más los legalistas declaran que son pecadores hasta que mueren veamos romanos capítulo 2 verso 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios la ira de dios se atesora hasta el día en que el justo juicio de dios se manifieste finalmente será revelado sobre los legalistas sin embargo los legalistas son tan necios que ellos confesarán que son pecadores ante dios aún si tuvieran cuchillos apuntando a su garganta cuando se enfrentan al peligro aún confesarán que son pecadores ante dios alguna gente declara que son pecadores permanentes ante dios hasta el día en que mueran que necios son dicen que son pecadores porque no pueden vivir de acuerdo a la palabra de dios aún así creen en jesucristo que dice dios él dice porque no puedes vivir de acuerdo a la palabra yo te salvé yo borré todos tus pecados y te salvé totalmente ni tienen fe en jesús ni tratan de aceptar la justicia de dios para ser liberados de sus pecados en lugar de eso insisten en que son pecadores hasta el día en que mueran porque tratan de ser salvos por ambos las obras de la ley y la fe en jesucristo ellos deben saber que vendrá el tiempo en el que serán juzgados por sus propias obras y fe pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios romanos capítulo 2 versículo 5 el apóstol pablo quiso decir que necios son estás a punto de ser juzgado por tu corazón endurecido e impenitente estás atesorando su ira jesucristo borró todos tus pecados sin importar si uno cree en esto o no así todos pueden ser salvos de sus pecados a través de jesucristo fuimos salvos por nuestra fe auténtica en el hecho de que jesucristo lavó todos nuestros pecados no podríamos vivir de acuerdo a la ley mientras que nos arrepentamos de nuestros pecados diarios para recibir su perdón así que nos regresamos a jesucristo desde las religiones de los gentiles estamos destinados a pecar hasta el día en que fallezcamos así que no podemos ser justificados por la sobra de la ley sino por la fe en el señor declara ser justo hasta el día en que mueras delante de dios o declara que no puedes más que continuar siendo un pecador hasta la muerte declaramos que somos justos acaso esto solo es posible a través de un lavado cerebral alguna gente dirá que esto es como un lavado de cerebro quien se dejaría engañar por esta clase de enseñanza nadie supongamos que alguien te adotrina cada día resistirás fuertemente diciendo que es esto y y que acaso no reaccionaría así la mayoría de la gente llegamos a creer algo solo cuando creemos que es verdad con todo el corazón si una persona trata de engañarnos con hermosas palabras en algo en algo bíblico nunca funcionaría ni siquiera un pedacito sabemos que los humanos son bien tercos pero nos hacemos mansos y creemos la verdad si es de la palabra de dios que duros son los legalistas que duros son declaran que son pecadores hasta en los últimos momentos de sus vidas existe mucha gente que cree en el judaísmo existe mucha gente entre los cristianos de la actualidad que realmente creen en el judaísmo o no existe muchos señor un pecador vino aquí por favor perdona mis pecados existen muchos que declaran que son pecadores ante dios porque ven sus debilidades y sus pecados cotidianos con sus propios razonamientos aún si existen más de un billón de cristianos en el mundo y 10 millones de cristianos aquí en corea esta gente habita en la ley los legalistas son fariseos yo también fui un legalista antes de que creyera en el evangelio del agua y el espíritu solía pensar cómo podría yo llegar a ser justo ya que peco todos los días en nuestros días esto no es así mucha gente que conoce se comporta neciamente de acuerdo a la palabra de acuerdo a la biblia a dónde va esta gente terminarán en el infierno ya que han acumulado la ira de dios debido a sus razones endurecidos e impenitentes también los legalistas deben arrepentirse una vez para convertirse mientras viven en este mundo dando gracias y creyendo verdaderamente en que jesús borró todos sus pecados sin embargo son demasiado duros para arrepentirse esta gente merece lástima no se arrepienten aunque deberían existe mucha gente que se comporta como los fariseos amablemente saludan a la gente en frente de la iglesia diciendo cómo estás cómo te ha ido mientras sostienen su biblia bajo el brazo tienen sus pies medios cerrados de una manera arrogante cuando ven a la gente los domingos tratan de parecer más divinos que jesús cuán bueno sería si realmente fueran divinos cada día sabes lo que dicen las esposas de los pastores legalistas dice que están felices cuando sus esposos predican un sermón en el púlpito porque sus esposos hablan con palabras suaves diciendo cosas tales como santo y misericordioso sin embargo ellos cambian tan pronto como llegan a casa una vez una esposa de un pastor legalista se hizo una casa para sí detrás del púlpito llevando su propio horno sábanas y arroz porque su esposo era un matón en casa pero muy amable detrás del púlpito el pastor le preguntó qué hacía ella ahí su esposa dijo que a ella le gustaba ahí porque él era amable y su voz sonaba suavemente detrás del púlpito pero en casa él cambiaba y la acosaba debemos predicar el evangelio hablando francamente me perdí mucha de las señales de mi esposa esto es porque mi esposa dice la única cosa que a ti te importa es el evangelio yo no puedo hacer todo bien porque no soy un hombre perfecto la primera cosa que debo hacer bien es el trabajo de dios segundo debo cuidar mi casa tercero debo hacer otras labores estas son mis órdenes preferenciales esto no sólo es porque soy un pastor lo hago porque yo me encargo de llevar el evangelio no puedo servir al evangelio después de haberme encargado de todos mis asuntos así yo pongo un fuerte énfasis en predicar el evangelio y ocuparme de todos mis asuntos después de hacerlo de cualquier forma no creo que pueda predicar el evangelio mientras termine mis otros asuntos los legalistas actúan como ángeles cuando están detrás del púlpito enseñan a los creyentes a llorar por sus pecados cada legalista debería recibir el perdón de los pecados después de creer en jesús porque sólo entonces uno puede ser realmente feliz de haber llegado a ser limpio de pecado esta es la única forma en que el alma puede ser feliz la gente peca y comete actos inmorales mientras continúan con sus vidas y así si alguien tiene pecado en su corazón sería aún peor que el infierno para él y ella dios juzga a esta clase de gente no puedo evitar decir que mucha gente está atesorando ira ante dios aquellos que ni se arrepienten ni se convierten ni creen en jesucristo mientras que pretenden creer verdaderamente serán juzgados por la ira de dios no pueden engañar a dios no podemos engañar si tenemos la fe correcta ante él o no seremos juzgados si no creemos la ira de dios es revelada a aquellos que no poseen fe serán quemados en el lago de fuego hirviente del infierno serán quemados en los fuegos del infierno existe mucha gente que será quemada en el infierno debido a su incredulidad por lo tanto debemos predicar el evangelio también deberíamos esparcir continuamente la palabra de dios cada vez que nos reunimos debemos de pensar en el evangelio y no sólo en nosotros mismos sino también tomarse el tiempo de atender a otros la razón por la cual debemos de predicar el evangelio es para ayudar a la gente a ser exenta de la ira de dios aunque nos persigan y desprecien el amor de dios debemos saber lo siguiente existe mucha gente alrededor que recibirá esta ira debemos pensar cuidadosamente acerca de si debemos realmente testificarles o no porque debemos de hacer lo mejor de nosotros para predicar el evangelio y tomar ofrendas para otra gente se agradará dios si dejamos que sean juzgados por su ira no podemos dejarlos como están sabiendo esto muy bien debemos predicar el evangelio por todo el mundo si existe un legalista en tu familia toda la familia será juzgada por su ira que es ira decimos si no obedeces te pegaré cuando los niños no obedecen a sus padres los padres les pegarán a sus hijos si ya no los aguanta más los niños admiten cuando hacen algo malo y suplican perdón los padres perdonan a sus hijos porque son su descendencia en el versículo 4 está escrito o menosprecia la riqueza de su benignidad paciencia y generosidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento sin embargo hasta cuando se reprime dios dios es paciente durante 70 80 años en esta tierra pero la gente golpea a sus hijos con bastones después de ser pacientes dos o tres veces dios es paciente mientras duran nuestras vidas dios preparó el fuego del infierno para los legalistas será el fin cuando el señor tome un bastón en sus manos dios preparó un horno de fundición para los legalistas que contienen sulfuro y rocas hirvientes fundidas dios resucita a los muertos en cuerpos inmortales con su ira dios hace sus cuerpos inmortales para que sientan dolor eternamente y él los pone en el horno de fundición que nunca se apaga la ira de dios los resucita en cuerpos inmortales y los hace sufrir eternamente nunca mueren quemados aún si están hirviendo y dicen que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama lucas 16 verso 24 debemos predicarles el evangelio a ellos porque es real que serán juzgados la razón por la cual debemos predicar el evangelio a los legalistas alrededor de nosotros aunque seamos despreciados y perseguidos es salvarlos de la ira y de la destrucción entiendes por qué debemos hacer lo mejor que podamos el por qué estamos interesados en salvar a otros y el por qué gastamos la mayor parte de la finanza de la iglesia en ministerios de literatura podríamos ser ricos si gastáramos el dinero solamente en nuestra iglesia podríamos vivir y comer bien sin embargo se necesitan muchas cosas materiales para esparcir el evangelio por todo el mundo sabes por qué porque de esta manera otra gente puede ser salva por lo tanto estamos comprometidos a predicar el evangelio por todo el mundo si nosotros no lo hiciéramos acaso podrían otros recibir el perdón de pecados si nosotros no te hubiéramos predicado el evangelio pudieras haber sido salvo aún si dios ya te hubiera salvado no podrías todos nosotros hemos sido legalistas antes de haber nacido de nuevo estábamos en pecado aunque pensábamos que creíamos en jesús hubiéramos perecido en este mundo si no hubiéramos escuchado las buenas nuevas podemos tan solo dejarlos que se vayan al infierno y que perezcan no no podemos no podemos dejarlos ir al infierno porque conocemos el evangelio del señor y la salvación sabemos quién irá al infierno y quién entrará al reino del cielo por lo tanto nos preocupamos por ellos y oramos y predicamos las buenas nuevas la razón por la que aseguramos las finanzas y gastamos mucho dinero en este ministerio se debe a lo siguiente salvar un alma es mejor que obtener cualquier cosa en este mundo la razón por la cual predicamos el evangelio con paciencia y suavidad a pesar de ser despreciado y perseguido por los legalistas es salvar las almas que van a ser juzgadas por la ira de dios puede que tú pienses sería mejor que escribieran libros leíbles sobre el verdadero evangelio y repartirlos por todo el mundo por hojas lo hubiéramos hecho así si hubiera sido una buena forma de predicar el evangelio verdadero sin embargo debido a que no funciona frecuentemente tratamos por cualquier medio y seguimos orando los predicadores del evangelio no están tratando de predicar el evangelio para ganar algo predican el evangelio para salvar almas porque ellos saben que todos los pecadores seguramente irán al infierno sin embargo muchos legalistas en este mundo persiguen su propio deseo mundano mientras que se enorgullecen de su devoción a la cristiandad debemos entender las razones para enseñarles el evangelio a los legalistas también debemos saber porque el señor nos mandó guardar el día del sábado santo en los diez mandamientos y porque aquellos que no guardaban el día del sábado eran apedreados a muerte el día del sábado implica al evangelio de que jesús lavó todo nuestro pecado también debemos predicarlo por la fe en el señor lo cual incluye el hecho de que jesús borró todos los pecados del mundo parecía que yo es satisfecho mi resentimiento sobre los legalistas durante este sermón pero debemos perdonar y ser de criterio muy amplio con ellos están destinados a ir al infierno si cerramos la boca nosotros los predicadores del evangelio no podemos permitir que los legalistas nos desprecien con su dinero o que hagan una exhibición de su influencia carnal a nosotros debemos predicar el evangelio a nuestras familias y a otras almas debemos predicar el evangelio a todo el mundo incluyendo a mucha gente sabemos que todas las almas son preciosas como los propios miembros de nuestras familias debemos considerar otra gente como preciada porque todos somos iguales ante dios no puedo evitar hablar de la verdad de la salvación siempre que predico porque las almas están siendo enviadas al infierno debemos salvarla del infierno debemos predicar el evangelio a nuestras familias y amigos predicar con literatura si es que deja algo que se desee y orar por las cosas que necesitamos debemos predicarla con muchos métodos diferentes preparamos una fiesta cuando un alma regresa ganamos un alma siempre que tenemos una reunión de avivamiento para predicar el evangelio algunas veces la gente regresa al mundo aunque con trabajo podemos predicarles el evangelio a ellos entonces nos dolemos pero al final predicamos el evangelio sin sentir ninguna decepción yo quiero que sepas algo hoy recuerda el hecho de que existen muchos legalistas cristianos alrededor de nosotros a los que debemos predicarles pretenden guardar la ley aún si pueden evitar el pecar todos los días y piensan que pueden recibir el perdón de sus pecados cotidianos por medio de oraciones de arrepentimiento rechazan el evangelio que dice que jesús ya borró todos sus pecados piensan que jesús sólo quitó su pecado original excluyendo sus pecados cotidianos porque ellos no conocen la remisión de pecados aquellos que no conocen la verdad de la salvación son llamados legalistas debemos salvarlos de sus pecados predicándoles el evangelio de la justicia de dios